la tarde señoras esperando siempre que ustedes vayan avanzando el proyecto de para la silla aquí tengo yo estoy ya terminando de bordar desde el punto festón a las aplicaciones poquito me falta todavía el remito no encuentro el hilo para bordar ya entonces pero ya lo voy a acabar hoy día yo luego si ustedes ya han terminado y quieren avanzar el honguito ya quieren ir cortando entonces miren esta parte yo les he mandado que dice sombrero de hongo una pieza pueden hacerlo en dakota o pueden hacerlo en paño lenzi y una pieza de terry y a este lado dice tela doble la parte recta tela doble entonces cómo van a sacar ustedes este es sólo una pieza no me van a poner la tela doblada como ustedes les he enseñado por ejemplo así no como les he enseñado doblar así la tela doblada y ahí me colocan no no así no me van a hacer de esta forma agarran su tela y ubican de esta forma miren así marca y nada sólo es una pieza no es dos piezas una pieza entonces ustedes agarran de esta forma sino que aquí lo he sacado así porque muy grande en el papel no sale para mandarlos en pdf muy grande entonces marcamos por todo el contorno marcamos en su tela o si no lo pueden sacar en papel también igual así como lo estoy haciendo yo y luego voltean listo de esta forma visto ahí y vuelta marca todo el contorno hasta aquí y ya está este vendría a ser la parte del sombrero que sólo una pieza y una de terry y ya vendría a ser la pieza completa es de esta forma aquí donde viene la tela doble que les he dicho ya eso por favor no se van a equivocar ya ustedes van a ustedes van a decir pues aquí te la doble no no me van a hacer como yo les mando yo les he hecho así en chico para que me entre y luego todavía me partido en dos ya para que entre a la hoja 4 a 4 para poderes mandar y ustedes pueden sacar el molde pero después les estoy explicando que tienen que hacer de esta forma esta es la parte del sombrero ahora la parte del hongo de abajo bueno yo les he puesto rojo ustedes pueden escoger el color que quieran la parte de abajo la parte de la base del hongo o sea el hongo barras no así de esta forma listo dice una pieza terry dos piezas de puede ser lency o puede ser crema dakota este si le ponen aquí de la doble saca lo sacan dos piezas pero aquí si de la doblada como siempre lo hemos hecho dos piezas ya puedes yo le he puesto blanco crema ustedes pueden ponerle el color que ustedes deseen como quieren su su hongo este porque estaba a ir así mira aquí ya está así va a ir esto y para adentro bueno esta es la parte baja de su hongo entonces de esta forma va a ir ustedes busquen su color que quieran para que porque combine no es la base del hongo y luego tenemos la otra pieza esta es la pieza de atrás de la parte de atrás del de la la pieza dice soporte del cubre silla en la parte de atrás que va a agarrar a la silla bueno ustedes tienen que medir igual esto me vamos a quedar igual igual uno así y voltean al otro así listo eso tienen que hacerlo miren esta es grande ustedes midan mejor su la parte de atrás que va a agarrar a la silla lo le va le pueden bajar porque yo le bajaba un poco entonces ustedes vean cómo lo pueden hacer yo lo voy a cortar de acuerdo a mi importe de mi silla pudiéramos de para mi silla yo lo he hecho para mi silla entonces listo agarra uno y agarra de esta forma yo les he mandado una pieza con diseño y una pieza de un color entero o sea son dos piezas pero tela doble acá no me van a poner tela doble solo ustedes uno así y voltean el otro así es una pieza de esa me sacan dos piezas ya no me hagan tela doble porque si no les va a salir chiquito listo cualquier cosa me llaman me comunican para poder ayudar yo cuando yo lo voy a cortar mañana pasado mañana creo mañana creo que lo cortamos en la tela para que ustedes puedan ver cómo lo estoy cortando y puedan hacerlo también para que no se equivoque listo eso solamente para que vayan avanzando porque me falta todavía hacer las piecitas listo gracias nos vemos mañana